Así es como llaman todos por aquí esta burra. La Indomable. Mira, mira, Indomable es de la tu abuela. Un millón de veces te dije que acabaras tu aventura amorosa con el capataz de este rancho. Súltame. Yo ya soy una mujer y tú no me puedes decir lo que puedo no hacer. No te permito que me hables así. Ni que pongas en peligro nuestro plan. La Indomable solita para mí. ¿Qué está aquí? ¡Debajo empieza a gritar! ¿Y tú qué crees? Que tus gritos me van a detener. No seas mensa, chulita. Me arañaste, chulita. Todo, todo lo que he ganado se lo ha dado a usted. Así que yo no le debo una... Infeliz. Echándome cosas en cara a mí. Aunque sea golpes, te hago aceptar el trabajo en la casa de cita. Esto te lo juro. ¡Maldacía! Y ven acá que quiero tu boca. No. No apestas al licor. Yo así no quiero. Si no es como tú quieras, mamacita. Si cuando yo quiera que soy tu macho. No es imbécil con el que te vas a casar. Ay, no me hablas así, animal. No quiero verte más en esta recámara. ¿Me oíste? Señorita, pero yo tengo que limpiar. ¡Fíjate! Te dije que no replicaras. No, al contrario, ahora lo voy a decir tú. Y voy a aprovechar y decir que fuiste tú que cagó la casita fucha. Y que esta mujer es tu amante. Y que no, tú no vas a decir nada. Ven para tus cuentas a no amenazarme. Y ahora con mi razón voy a contarlo todo porque esta casita te va a servir cara. ¡Estúpido! ¡Acárrala, licatura! ¡Acárrala! ¡Entendida! No puede ser suave y delicado. Yo no soy suave ni delicado. A mí me gusta la fuerza. A lo bruto. Estoy bien. Ay, no, mire. Yo mejor la llevo para su cuarto, venga. ¡Que no me toques, he dicho! No me vuelvas a tocar nunca más en tu vida. ¿Señor? ¿Quién es ese hombre al que te le entregaste? ¿Quién es? ¿Qué? ¿No te lo imaginas? Por lo visto se te pegó la brutalidad de Alma. Hice el amor con Esteban de la Vega. ¡Te dije que ese hombre estaba prohibido para ti! ¿Prohibido por qué? Porque tú lo decidiste, ¿sí? ¡Sí! Pues me vale lo que tú decidas. Esto, te cuento. Lo vas a ver Juan Pablo. ¿Cómo la ves? ¿Que cómo la veo? ¡Ay, que te voy a hacer a la bocota para que deje de ser tan chismosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! ¡Pero voy a saber ahora sí! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Eso, eso! Tú eres capaz de todo. Y tú eres capaz de llegar al crimen cuando algo te molesta. ¡Salme, querido! ¡Pálmate, taquitérica! No me digas de cosas. Yo no le he hecho, yo no le he hecho daño a nadie que entica mi vida. Aunque está loco, se lo sabe lo que dice. ¡Oye, te callas! ¡El pecado! ¡Ah! ¡El pecado, el pecado! ¡Ah! ¡El pecado, el pecado! ¡El pecado, el pecado! ¡Ay! ¡Qué digo! ¡Ay! 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 ¡Au! ¡El pecado, la boca vieja metiche! ¡A mí nadie me grita! ¿Cómo te atreviste? ¡Mi madre nunca me puso un solo dedo encima! ¡Cuál buena falta hizo que te dieran unas cuantas bofetadas para que te educaras si no fueras tan perversa! ¡Ay! ¡Esto pa' que venda no molestarme más! ¡Yé! ¡Te odio! ¡Ya estoy cansada! ¡Ya toco de meterte... ¡A un atrapa viejo! ¿Hasta cuánto me lo han dicho? ¡No eras presa! ¡Que no me dices la indomable de grano! ¡Nunca voy a amar a Juan Pablo, papá! ¡Nunca me daré ese gusto! A ver, ¿tú qué significa esto? ¿Qué está haciendo esta perdida en tu cama? Mónica. Es una sin... ¡Mónica! Es una persona resbalosa. ¡Mónica, espérate! Ven acá, te voy a enseñar, caruja. ¡Mónica, no! ¡Cállate! Ven acá. Te voy a enseñar lo que significa respetar a los papás. ¡Yo mato a esa campesina, maladena! ¡Cállate! Eres una perdida, Alma. Ni siquiera respetas a tu esposo. A pesar de estar casada, sigues pensando en Juan Pablo. Eso demuestra la clase de calaña que eres. ¡Zorra! Alma, Alma, por favor. No deja que vives con la... Sí, llévatela, llévatela, vamos, fuera, fuera de aquí. Tu verdadero padre es el sencillo y humilde Fernando Ríos. ¡Cállate! No repitas eso. Sí, pégame. Pégame todo lo que quieras. Pero yo siempre amaré a Fernando. No, tú... Yo no te voy a engañar. A mí no me gusta estar diciendo mentiras y... Y tú no mereces ser engañado por mí. ¿Y me la agarra con quién estabas? Sí. Yo fui a ver a Juan Pablo. Yo necesitaba verlo. Yo necesitaba convencerme de que él estaba vivo. ¡Ah! 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 Vete a dar órdenes pa'l basurero ese de Alimañas. ¡A la carana! ¡Cá, vecina desgraciada! ¡Ah! ¡Esto es pa' que aprendas que la que manda en esta casa soy yo! Vine a darte algo. ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a dar? Esto. ¡Señora! ¡Otra cacherada como esa y le tumba los dientes a mi nieto! Pues a ver si usted le enseña a su nieto a no ser tan resbaloso y tan coscolino. ¿Qué van a sin nombre a Juan Pablo? ¡Que no, hombre! Mira, el nombre de ese manacido está prohibido en tus labios. Está prohibido en esta casa, ¿me estás entendiendo? De lo de mí. De mí no te vas a poner. ¡No, Esteban! No me veas con esos ojos acusadores. ¡No quiero que me veas! Tu cara de mosca muerta lo enamoraste. ¡Eres una zorra! ¡Una piruga estuvo, Mónica! ¡Vete o voy a empezar a gritar con la boca! ¡No me amenace que soy tu... ¡Esa ruca! ¡Juami, no me insultas! ¡No me amenace que soy tu... 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 ¡Espírate del bobo ese, Más y el favor! ¡Sí! ¡Que no lo voy a dejar! ¡Alma! ¡Aspétame! Fuera. ¡Oye, suéltame! ¡Vámonos, Héctor! ¡No, no, no, no! ¿Ahora sí ya? Esta llorona dejó de ser un estorbo para mí. ¡Ah! ¡Ah! Hablas así porque... Porque estás seca por dentro. Porque nunca te han amado. Pero yo sí. Yo sí conocí el amor. ¡Cállate, estúpida! ¡Ah! ¡Pues no me callo! Ahora mismo te voy a bajar esos humos. ¡Uy! ¡La voy a matar! ¡Esto que merece! ¡Sólo con ella muerta! ¡Juan Pablo me mamará a mí! ¡Aváñate! ¡Señora Alma se iba a enterar! ¡Ese es un castigo por traidora, por vendida! Usted lo que le hace falta es un hombre. ¡Un verdadero hombre! ¡Que lo sumo! ¡Ah! ¡Ah! Primero hay que comprobar si ese hijo es en verdad tuyo. Y esto es para que no me vuelva a sofrir. ¿Qué? ¡Avéntame! ¡Qué bueno me da el asco! ¡Y tú no me abras así! ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? ¡Casi me muero de la desesperación y de la angustia! ¡Un momento! ¿A dónde va usted? ¡Quíteme de encima sus manos asquerosas! ¡Yo le voy a enseñar! ¡Viva! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ciara! ¡Ay! ¡Es asquerosa! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Es asquerosa! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Háblate! ¡Lo pido por favor! ¡Huñita! ¡Huñita! ¡Te pasó 25 años preso! ¡Ay! ¡Hablo! ¡Ay, señorita! ¿Y qué hace mojada así? ¡Para que aprendas a no preguntar estupideces! ¿A ti qué te importa por qué estoy mojada? ¡Estoy mojada y punto! Por ese captazo te hiciste bola tú. ¡Claro que capto! ¡Capto que eres una zorra sinvergüenza! Bien sabes que si Esteban te hubiese pedido que durmieras con él, así te lo hubieses metido a la cama. No voy a permitir inmoralidades en esta casa. Sí, Diosito, me puede ocurrir una desgracia. ¡Te callas! No opines en lo que no sea tu incumbencia, metiche ilegal. ¿Cómo te atreviste a llamar la droga a mi primo? Por su nombre tan correcto. Mi abogado te lo hagas. ¡Por atrevida! ¡No me van a enseñar en ningún manicomio! ¡No van a evitar que me case con Juan Pablo! ¡Ven! ¡Vengan! ¡Se escapa! ¡No debiste haber recibido ese regalo para mí! ¡Estúpida! ¡Señorita, pero qué iba a saber yo que era una broma tan macabra! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para que aprendas a no ser tan metiche! ¡Señorita, ya lo que me dé mal! ¡Por favor! ¡Ay, señorita! ¡Desaparécete de mi vista! ¡Fuera! Usted con su veneno no le va a hacer más daño a Alma. No se meta en lo que no le importa. Y sí, deseo con todas mis fuerzas que la demable pierda al hijo que está esperando. ¡Escállese! ¡Ay! ¡Vieja salvaje! ¡Me rompiste la nariz! ¡Eso fue para empezar! Tú mereces que te dite la vida. ¡Te dije que no me gusta! ¡Que me amenaces! ¡Luna! Yo quiero mucho a Alma y la voy a defender de cualquier víbora como tú. Ya me tiene harta con esa espiritual superprotectora. ¡Esto, entiendes! ¡Esto te va a enseñar quién es Esteban de la Vega, estúpido! ¡Me montaron en un coche que pasaba y se escaparon! ¡Me mataron a ese imbécil! ¿Cómo lo dejaste escapar? ¡Fuiste tan estúpido que...! ¡Estás vieja! ¡Cállate! ¡No me callo! ¡Tú sabes muy bien que ahora que la indomable está acabando! ¡Más difícil! ¡Esteban va a terminar casándose conmigo y no contigo! ¡Vuelvas a llamarme vieja! ¡Nunca más, Mónica! ¡Estás vieja! ¡Estás vieja y acrobada! A mí no me dan miedo tus amenazas. Ah. No te dan miedo mis amenazas, ¿no? Está bien. Pues entonces, yo espero que le tengas miedo a mis puños. ¿Por qué piensas que te voy a pegar? Bueno, porque usted siempre agarra sus rabietas y la paga conmigo. Y siempre me pega. Yo te veo, ¿sabes? Te voy a dar un regalito que te tengo guardado desde hace tiempo. ¡Baje! ¿Cómo te atreviste? Ya sé que trataste de matarme en la isla junto con Nicanor. Ahora sí pídele a las muchachas de maquillaje que te pongan mucha base para que no se te vea la mejilla colorada. ¡Nunca nos vamos a poder casar! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Suéltame! ¡No tienes derecho a reclamarme nada! ¡Ya sé que me quedas con los hijitos, Mónica! ¡Tú eres miembra! Y aunque yo te ponga el cuerno, te aguantas. Sufre, campesina vagabunda. Sufre como te mereces. Reviéntate del dolor por el engaño de tu marido mientras que yo me rimo a carcajadas. ¡Nada! ¡No te atrevas a ponerle una mano encima a Alma! Porque con mis manos te saco los ojos. No voy a dejar que le hagas daño a mi hermana. Y cuéntame, ¿cómo lo piensas evitar? Así. Si Esteban muere, te vas a convertir en una asesina. ¡Asesina! ¡Cállate! ¡No, no, 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 no! ¡Nunca te atrevas! ¡Nunca te atrevas! ¡Déjala, déjala! ¡Que te atrevas a tocarme para arrastrarla por el pelo! Así que no me importa para nada tu suerte. No te voy a ayudar. Morirás en esta cueva. ¡Ya le has hecho demasiado daño a esa mujer! ¡Cállate! ¡Si no te callas, te vas a arrepentir! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Déjala! ¡Cállate! ¡Déjala que la va a matar! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Suéltame! ¡Maldita! ¡Mil veces, maldita! ¡Largo! ¡Suéltame! ¡Largo de aquí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Largo de aquí! ¡No déjame salir a un grito! ¡A mí nadie me amenaza! ¡Vamos! ¡Te dije que de aquí no sales! ¡Desgraciado! ¡Déjame! ¡Déjame, señor! ¡Primero me mato! ¡Desgraciado me mato! Mira, pues ¿sabes qué? Yo ya me cansé de ese misterio y yo mismo te voy a quitar la mato. No, tío. No te atreves. No te atreves.